20 mil dólares, pagos de 5 mil dólares cada mes, ya me faltan dos. 10 millones 500 mil colones fue la cláusula del Cubo Torres en Las Vegas. Cuando yo llamé al Cubo, él me dice que tenía que pagar 20 mil dólares para poder tener su finiquito. Y yo le dije, se nos cayó la negociación, Eric, porque de ahí no tenemos ese dinero. Y él me dijo, no, yo sin más no se preocupe, yo los pago, pero ustedes me ayudan y se les está ayudando. Él también tiene que saber que aquí se le ha dado mucho amor, mucho cariño. El jugador asumió este pago para poder jugar con Guanacasteca. Y al final decidí sacrificar mi sueldo, decidí sacrificar mi sueldo para pagarla y venir a la primera división de Costa Rica, venir a jugar acá. Si bien no estoy recibiendo casi nada de sueldo, estoy seguro que vale la pena. El mexicano es la principal figura de la ADG, suma tres goles y dos asistencias en el torneo. Él está más que feliz. De hecho, mami puede preguntarle y voy a meter ahí un poquillo las patas, pero hasta un hijo quiere tener en Nicoya. Entonces, bueno, eso indica que él quiere quedarse mucho por su lado. Pues si aparece un equipo que ofrezca y que podamos sentarnos a hablar, pues bienvenido por la ADG y bienvenido por él. El Cubo tiene contrato hasta el 2025 con los nicoyanos. ¡Gracias!